Hola, ¿qué tal a todos? Soy Marion Zapati. Bienvenidos a un nuevo episodio de Moon Sports desde la maravillosa inauguración de Lely Annie & Family Foundation, una organización sin ánimo de lucro, organizada por nada más y nada menos que la maravillosa tenista Leila Fernández y por supuesto en compañía de su familia que se encuentran hoy, principalmente su abuelita que nos va a acompañar un poquito más adelante, hablándonos de esta maravillosa fundación y de los niños que ya están presentes recibiendo maravillosas clases de tenis de parte de los profesionales sin ningún coso. Justo el día de hoy, 40 niños entre las edades de 8 y 16 años tomarán su primera lección de tenis gracias a una clínica juvenil gratuita presentada en inglés y en español por Lely Annie & Family Foundation, una organización sin fines de lucro establecida por la tenista profesional Lely Fernández y su familia. Y bueno, ya que Lely está en pleno campeonato y por supuesto desde lo lejos ella está aquí de corazón y acompañándonos, yo me robé un momentico a su abuelita adorada que está a cargo también de esta maravillosa fundación de Leyla Annie & Family Foundation. Mi amor, bienvenida a Moonsports. Gracias por estar aquí y cuéntanos más acerca de la fundación de Leyla, cómo es este emprendimiento y justo hoy que se está iniciando esta fundación. Bueno, buenas tardes, gracias a ustedes. Esta fundación viene porque la familia ha decidido hacerlo, porque ustedes saben que el tenis es un deporte muy especial y queremos que niños se incorporen a esta fundación, a este nuevo deporte para ellos, para muchos. Bueno, nosotros estamos aprovechando aquí que los niños están apenas llegando. Ellos van a recibir hoy obsequios, regalos, raquetas, de todo. ¿Cómo es para ti, para tu familia y por supuesto para Leyla ver esa felicidad y esa sonrisa de los niños el día de hoy, porque ya están llegando y ya en un ratito vamos para allá adentro? No, esto es maravilloso. Nosotros nos sentimos pero muy contentos de que esto esté sucediendo. La sonrisa de los niños y es maravilloso. Yo como abuelita muy feliz y les dedico lo mejor, les deseo lo mejor y que estos niñitos sean como Leyla, que de aquí a un tiempo, no sea uno, ni dos, ni tres, sean muchos, que sean profesionales del tenis. Con mucho amor, bienvenidos aquí a Leyla Annie & Family Foundation. Así es, bueno, mi amor, de verdad. Gracias por esas palabras, por esas sugerencias, por esas recomendaciones con tanto amor que le das a tantos niños y a sus padres. Y ahorita, vámonos para allá adentro porque yo quiero ver ya la cara de felicidad de esos niños y además las clases de parte de profesionales del tenis que van a recibir hoy. Gracias a Leyla Fernández, por supuesto, y a ti y a toda tu familia. Muchísimas gracias, bienvenido, gracias por esto. Vámonos, vámonos, vámonos. Para nadie es un secreto que el tema educativo y deportivo es fundamental en el desarrollo y crecimiento de todos los niños de todas las edades alrededor del mundo. Justo el día de hoy, este tema deportivo se hace presente gracias a Leyla Fernández, la maravillosa tenista que junto a su familia inician esta gran fundación y estas grandes clínicas de tenis para niños desde los 6 a los 16 años. Leyla Annie Fernández es una tenista canadiense de origen ecuatoriano y filipino. En 2019 ganó el Roland Garros en la modalidad Juniors y fue finalista del Abierto de Australia en la misma modalidad. En su carrera profesional ha sido finalista en el Abierto de Estados Unidos de 2021. Leyla sigue cosechando triunfos y añadiendo cada día mejores y mayores frutos a su lista como deportista de alto rendimiento. Y otra de las cosas que tiene súper emocionadas a los niños justamente este día de hoy, aparte de las maravillosas clases de tenis que van a empezar a recibir para cada día prepararse como unos futuros tenistas profesionales o como Kobi, es los regalos maravillosos, entre ellos obsequios divinos y unas raquetas customizadas y personalizadas para cada niño, cada tamaño, estatura y cada edad. Regalos y más regalos, ice cream, comida y lo más importante, clases dirigidas por profesionales para todos los niños es lo que pudieron disfrutar estos maravillosos pequeños el día de hoy. Bueno, y yo continúo aquí desde esta maravillosa sede de tenis en la ciudad de Hialeah, Woodlet Tennis Center, un lugar y un espacio maravilloso, lleno de esparcimiento, diversión y sobre todo tenis profesional para niños, grandes y jóvenes. ¡BOOSTPORT! Bueno, esto ha sido todo por hoy desde este nuevo episodio de BOOSTPORT, aquí en la inauguración de la maravillosa fundación de Leila Annie Fernández Antártico. Y los niños aquí presentes, aprendiendo jade más acerca del corte, o en este caso del tenis, y aquí en la inauguración, es una pura generación de tenis alrededor de los coros. Nos vemos en el próximo episodio de BOOSTPORT, un besito para todos, bye bye. ¡Suscríbete al canal!